Música Mi mamá me contactó con el mundo yo llegué a conocer a Louis Armstrong a Duke Ellington yo vi a Josephine Baker bailar en el teatro porque mi vieja me llevó cuando estuvo en Buenos Aires Josephine Baker imagínate esas cosas yo estuve sentada al lado de Bola de Nieve estuve sentada al lado de Bola de Nieve esa anécdota te la voy a contar porque es maravillosa es maravillosa ahora para mí a esta altura en la confitería Bola de Nieve estaba estaba en Buenos Aires no sé cuánto tiempo hacía pero era muy amigo de mamá él era un gran pianista y compositor cubano y el tipo se las rebuscaba tocando el piano en confiterías y qué sé yo y un día estábamos creo que era no sé si era la Richmond de Suipacha la Richmond de Esmeralda una de esas confiterías el tipo tenía un taburete el piano y estaba ahí tocando y yo era chica tendría nueve años me acuerdo que me senté al lado de él y y él tocaba y qué sé yo y yo ahí escuchaba siempre siempre tuve oído para la música y siempre me gustó la música cuando salimos de ahí yo ni sabía quién era el señor este que tocaba el piano negro ahí pero me me dice mi mamá me dice nunca te olvides en tu vida te olvides de que estuviste sentada al lado de este de este señor y yo le digo y por qué no me tocó olvidar qué sé por qué me dijo ahora no te lo voy a explicar porque no me lo vas a entender pero un día que te acuerdes de esto que te digo vas a entender por qué te lo dije el jazz fue siempre una fue una una música de elite el jazz es negro digamos no los blancos lo reproducen como pueden pero el jazz tiene raíz negra y tiene que tener un componente mamá siempre decía que uno de los componentes era la negritud que no sin eso no existía el jazz y además decía decía no es una música sino es una manera de hacer música mamá era amiga de Hugo Díaz era amiga de Salgán era amiga de Lío de Piazzolla de qué sé yo de todo de todo del cuchileguizamón de todos los músicos de la gente seria que no tenía esa estupidez en la cabeza no no ya no y eso que mamá era un ser absolutamente mamá me viene un termo porque ella no era un ser absolutamente apolítico pero toda su vida fue una transgresora total sin proponerse no esa sin tener una claro no tenía una ideología que la respaldaba pero tenía esa cosa esa impronta y esa lucha esa pelea por digamos por cosas como el canto negro imponerlo y y y y y hacerlo su bandera ella se fue ella se fue a los 70 años a vivir a Estados Unidos en realidad no se fue antes porque mamá le tenía terror a volar tenía mucho miedo al avión pero todos los que venían a Buenos Aires cuando digo todos digo Louis Armstrong digo Duke Ellington digo Cap Calloway en Uruguay con los que mamá cantó con los tres cantó así que imagínate lo que sería para Armstrong le invitó al cierre a cantar como artista invitada en el cierre de su de su gira por la Argentina todos le decían usted que hace acá que tiene un público reducido el jazz y todo porque no se va a Estados Unidos porque mamá cantaba a nivel de las grandes de Estados Unidos y ella se iba quedando estuvo 20 años cantando en Bar Sur que era un boliche en San Telmo que todo el mundo sabía que ella estaba ahí la iban a ver que Celeste Carvallo escribió un un blues una canción que dice quiero saber qué pasó con Louis Blue cuando ella desapareció de Bar Sur que se fue a Estados Unidos Celeste escribió eso este porque se habían quedado sin ese sin esa sin que estaba siempre ahí y era duro vivir le costaba vivir porque era difícil conseguir un contrato era la música cada vez se bastardeaba más ganaba espacio otro tipo de géneros este y bueno mamá se tuvo que no es que se tuvo que ir decidió decidió eligió irse ya tenía nietos grandes va grandes no alguno era chiquito pero digamos priorizó su y no volvió nunca más yo la fui a visitar allá y ya no volvió a la Argentina nunca más allá vivió de su canto hasta los 87 años cantando todo el tiempo que le agarró una neumonía con 30 grados bajo cero se fue en minifalda a una fiesta de Halloween en la casa de Ethel Washington de Ethel Ellington que era la hermana de Duke porque mamá cuando llegó allá lo primero que hizo ya había muerto Duke Ellington y lo primero que hizo fue llamar a esta señora a la hermana a decirle que ella lo había conocido que le daba el pésame ya hacía un par de años que había muerto Ellington cuando mamá viajó y se hicieron amigas entonces cuando mamá se fue a vivir a Nueva York como mamá estuvo en San Francisco estuvo en Chicago hizo todo todo viaje por tierra y se quedó en distintas en distintas localidades hasta llegar a Chicago que se quedó unos años y después a Nueva York que ahí se quedó ya para siempre cuando llegó ahí ya se hizo amiga de la hermana de Duke y la hermana de Duke hacía una fiesta de Halloween y mamá se fue con 30 grados bajo cero en minifalda se habrá puesto un tapadito supongo pero el asunto que se pescó una neumonía tenía 87 años pero como era loca era una loca espléndida era capaz de cualquier era genial era genial la anécdota de Borges en la calle Florida no te puedo explicar la vergüenza que a mí me daba porque mamá era amiga de Borges de la calle y se encontraban en la calle ella lo saludaba él la saludaba y le pedía que le cantara la enfermería de San James que era el blues preferido de Borges entonces mamá a los alaridos y a capela cantaba la enfermería de San James y Borges le agradecía ese era un ritual que existía entre ellos desde siempre y le agradecía y le agradecía